El informe de la Cámara de Cuentas también advertía de que el plan aragonés de depuración no será sostenible si no ingresa el impuesto de contaminación de aguas de Zaragoza. Pues bien, precisamente hoy el Pleno de su Ayuntamiento ha aprobado pedir al Gobierno de Aragón que el dinero recaudado con ese impuesto en la capital se revierta en obras en la propia ciudad y que para ello se cambie, Marta Benedí, su modelo de gestión. Zaragoza necesita 21 millones, 17 millones de euros hasta el año 2021 para mejorar las infraestructuras de depuración de aguas. En el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, Chunta Aragonesista ha dicho que sea el Instituto Aragones del Agua el que sufrague esos trabajos a través de lo que recaude del impuesto de contaminación de aguas. Ellos calculan que al año recaudarían unos 17 millones de euros. Aunque la votación ha sido un poco confusa y no ha obtenido el respaldo del Pleno, finalmente sí ha habido acuerdo de los políticos, de los partidos políticos, para pedir esta situación al Gobierno de Aragón. También el consistorio le pedirá al Ejecutivo Regional que modifique la ley de aguas para dar mayor autonomía a los municipios y también fomentar la gestión pública. Cuando se empiece a girar el recibo del impuesto sobre contaminación de las aguas en Zaragoza, cada vivienda tendrá que pagar de media 60 euros más al año, lo que supone que el Instituto Aragones recaudará 17 millones de euros. Junta Aragonesista ha pedido que ese dinero se negocie y se reinvierta en infraestructuras para Zaragoza. El ICA sí, pero en condiciones. No vamos a permitir una doble tributación, ni pagar, ni pagar dos veces por lo mismo, ni mucho menos. Si hay que pagar el ICA con contraprestaciones, y las contraprestaciones son inversiones. El equipo de Gobierno se ha mostrado de acuerdo y ha pedido que el Gobierno de Aragón modifique la ley de aguas para cambiar la forma de depuración apostando por la gestión pública. Gracias. 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 Gracias.